Hola, buenas tardes. Pues estamos listos para empezar, ¿vale? Vamos a ser puntuales y poder aprovechar al máximo los 30 minutos que tenemos, ¿vale? En el chat podéis escribir las preguntas o las dudas que tengáis e intentamos responderlas al final, ¿vale? Para no interrumpir. Y en principio, pues bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos y me voy a presentar. Soy Noelia Ramírez miembro del Departamento de Asesoría Pedagógica de Mi Learning y esta tarde, pues tanto yo como mi compañero Daniel Rodríguez, pues estaremos aquí para explicar o dar una rápida introducción a cómo implantar los OEDS en el aula, ¿vale? De acuerdo. Pues bien, como decía, vamos a ver qué son, un poquito de contexto, qué son los OEDS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Un segundo punto para qué trabajarlos y en tercer lugar, pues cómo lo hacemos desde IMLS. Pues eso, como os decía, para poneros un poco en contexto, ¿qué son los OEDS? Pues los OEDS son un conjunto de 17 objetivos que adoptaron los líderes mundiales de la ONU con tres puntos primordiales, que son erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad. La agenda de 2030, pues es el plan de acción a favor de la acción mundial, a favor de las personas del planeta y de la prosperidad. Se adoptó, se aceptó en septiembre de 2015 con el objetivo de ir cumpliendo esas metas específicas en 15 años, de ahí del nombre del 2030. Y se pueden resumir, digamos, esos objetivos con cinco P, ¿no? Como veremos ahora. Esos son los 17 objetivos totales, ¿vale? Con diferente temática. Y el primero sería, la primera P sería los que van enfocados y dirigidos a las personas, que serían el uno con erradicar el fin de la pobreza, hambre cero, salud, bienestar, educación y calidad y igualdad de género. La segunda P sería los objetivos que están enfocados o dirigidos al planeta, que son el 6, el 12, el 13, el 14 y el 15, es decir, de agua limpia y saneamiento, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina y vida de ecosistemas terrestres. La tercera P serían aquellos OEDS dirigidos a la prosperidad, para alcanzar mejor la prosperidad, que serían el 7, energía asequible y no contaminante, 8, trabajo decente y crecimiento económico, 9, una industria e innovación de infraestructuras, el 10, la reducción de las desigualdades y el 11, ciudades y comunidades sostenibles. La cuarta P y la quinta serían la paz y alianzas, la P viene por parnesis en inglés, de ahí sería la quinta P, ¿vale? Y serían estos dos objetivos, serían la paz, la justicia e instituciones sólidas y las alianzas para lograr objetivos. Bien, eso es un poquito de introducción a esos OEDS, ¿para qué lo trabajamos? Pues bien, como ya sabemos, los centros educativos son un centro primordial, ese es el lugar primordial para transmisión y producción de valores y es innegable la labor que tenemos o que tenéis el profesorado para motivar a los alumnos, hacer personas activas, participativas, críticas y creativas. Entonces, con esto se quiere dar un enfoque de esos temas de la realidad cotidiana a nivel mundial más cercano al alumno para que sean temas más corrientes y más o menos a ello, para que tomen conciencia, que sean conscientes y se pueda llevar esa reflexión y el trabajo al aula, para que también esas nuevas generaciones lleguen a ser más conscientes de su poder transformador. Todo ello también, estos OEDS tienen su vinculación curricular de manera a transversar con muchas materias, tanto en educación infantil, en primaria y en secundaria. Y nos podemos enfocar en tres ejes primordiales sobre este trabajo, es integrar en el currículum esos objetivos de desarrollo sostenible, el diseño del proyecto mediante esa organización de espacios flexibles de aprendizaje y después aplicarlo en diferentes metodologías activas. Bien, pues el tercer punto de los que hablábamos era cómo lo hacemos, cómo lo hacemos nosotros en EMER Learning y nuestro equipo de asesoría pedagógica, realizamos y producimos materiales y recursos de diferentes tipos y entre ellos nos vamos a enfocar en concreto hoy en los paisajes de aprendizaje, donde tratamos y se desarrolla en un amplio y denso proyecto, donde podemos introducir y trabajar estos objetivos de desarrollo sostenible. Todo este material también, ahora veremos, os presento aquí un canvas como un mapa general de todo lo que se trabaja en ese paisaje de aprendizaje, lo vamos a ver para ir viendo algunos puntos. Este material, este paisaje de aprendizaje lo vais a recibir, por haberos inscrito lo recibiréis para que tengáis este trabajo completo. En el paisaje de aprendizaje, este está destinado, enfocado en el medio ambiente y veréis que, como veis en este canvas, podemos trabajar, están vinculados con los criterios de evaluación. Como mencionado anteriormente, vemos que tienen diferentes materias, están vinculados de esa manera transversal con lengua castellana, con matemáticas, con educación plástica, audiovisual, biología y geología, música, geografía e historia. Si vamos viendo aquí todo, con más detenimiento, está más explicado los bloques y todo eso que tienen su vinculación. Luego también está todo con una temporalización. Cada proyecto, este en concreto, está en la versión más corta, serían seis sesiones, pero se puede adaptar con actividades complementarias o incluso de refuerzo y adaptarlo a doce sesiones. Luego también cada actividad es de la forma que nos vamos a organizar, bien en grupos, bien de manera individual, bien en forma toda la clase. Todo también viene detallado. Los tipos de recursos que vamos a utilizar, las herramientas que vamos a necesitar, incluso el material descargable, todo lo podemos tener completo en el paisaje de aprendizaje a través de este canvas. Y a través, enfocándonos en los objetivos de aprendizaje, vamos a trabajar, por ejemplo, en diferentes actividades, todas estas tareas. Y en concreto, en las actividades 1, 4, 5 y 7, trabajarán el objetivo de desarrollo sostenible número 11. Con la actividad número 2, ahora veremos el objetivo 14. Con la actividad número 10, el objetivo 15. Pues, por ejemplo, dentro de estas tareas, como hemos mencionado, estas actividades, en la 1, por ejemplo, que van a realizar. Si pinchamos ahí, vamos a obtener toda la información de lo que los alumnos necesitan realizar. Pues, por ejemplo, en esta van a realizar en un grupo un discurso a través de una infografía que les motive para poder, sobre el tema de la cantidad de cómo reducir la basura, ¿vale? Y el impacto que pueda tener. Pues, por ejemplo, en la actividad número 4, vamos a realizar un plan de acción. Van a necesitar realizar un collage, por ejemplo, desde las habitaciones del hogar, para crear un hogar sostenible, con la habitación, el baño, la cocina, su terraza. De esa manera van a trabajar, pues, ese objetivo que nos compete, ¿no? En la actividad 5, pues, van a realizar un mapa conceptual, un compara, contrasta. Por ejemplo, en la actividad 2, van a trabajar. Otro de los objetivos van a realizar un quiz a través de una infografía, una foto que se le presenta con diferentes datos y luego deberán realizar, contestar correctamente a varias preguntas sobre esa foto que han visto. Y de esa forma, de manera más dinámica, con diferentes tipos de actividades, van a ir trabajando esos objetivos de aprendizaje. Y luego, el siguiente punto, la otra forma que tenemos de trabajarlos desde IMRN, es desde nuestra plataforma online, ProGrentis, que es una plataforma que desarrolla destrezas para aprender, aprender. Tenemos diversos niveles de productos que van dirigidos a los diferentes cursos académicos y, en concreto, nos vamos a centrar en el producto Pro, que va diseñado para los alumnos de cuarto de ESO y primero y segundo de bachillerato. Donde, en este programa, en Pro, concretamente, como mencionaba, es donde vamos a desarrollar y trabajar esos objetivos de aprendizaje. ¿Vale? Y ahora, entonces, voy a dar paso a mi compañero Daniel, que es el que os vas a explicar con más detenimiento sobre cómo trabajamos estos objetivos en Pro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Noelia, por tu exposición. Ahora, encantado, soy Daniel Rodríguez, soy otro de los miembros del Departamento de Asesoría Pedagógica de IMRN. Y, bueno, voy a empezar a compartir pantalla para explicaros un poco cómo funcionamos nosotros con el producto Pro. ¿De acuerdo? Bien, como bien ha dicho mi compañera, desde IMRN, bueno, pues somos los encargados de distribuir esta solución digital, ¿vale? Para trabajar las destrezas de aprender a aprender y, bueno, trabajar destrezas, sobre todo, preparando al alumno para el mundo digital. En la etapa de cuarto de ESO, primero de bachillerato y segundo de bachillerato, tenemos el producto Pro. ¿De acuerdo? Lo primero que voy a hacer para un poco situarnos dentro del programa y dentro de lo que os quiero explicar y lo que os quiero comentar, que es la solución Pro, es poneros un pequeño vídeo explicativo, ¿vale? Simplemente son un par de minutos para un poco situarnos en todo lo que vamos a encontrar. Posteriormente, os voy a explicar un poco qué es lo que se encuentra el alumno cuando hace las diferentes microtareas, las diferentes actividades que va realizando dentro de Pro, ¿vale? Y después vamos a pasar a ver toda esa información en analítica, ¿vale? En el apartado en el cual podemos obtener como docentes una información muy valiosa para saber cómo trabajamos esos ODS dentro del producto Pro. ¿De acuerdo? Así que vamos a pasar a ver este vídeo explicativo. Aquí. Bien, vamos a intentar ponerlo más grande. Ahí está, que se tiene que cargar. Y así lo puedo ver muchísimo mejor. Ahí está. Disculpa, Daniel. Creo que puede haber algún problema con el audio porque no se escucha el vídeo. Prueba a quitártelos, a desenchufar los auriculares mientras lo estás poniendo, a ver si... A lo mejor tú lo estás escuchando, pero entonces creo que no emite el audio para todos. No lo sé. Vamos a probarlo. Vale, perfecto. Lo probamos. Muchas gracias, Pedro. A ver. No. No. No se escucha. Bueno. No se escucha. No sé si tienes ahí en el... No hay problema. Vamos a hacer una cosa y es que os voy a explicar yo entonces cómo son las funcionarias de Pro. Entramos y al final es lo mismo. Explico yo el vídeo y no hay ningún problema. De todas maneras, como también ha dicho... Lo que más o menos es encargado de explicar ese vídeo explicativo, básicamente sería entrar dentro de Pro y explicarnos un poco todas las funcionalidades que tenemos. Una vez que el alumno inicia sesión dentro de ProGrentis, metiendo su usuario y su contraseña, entra dentro del panel de inicio. De acuerdo. Aquí lo vemos en la parte derecha. Y lo primero que se le aparece al alumno a la hora de trabajar en Pro sería la parte del entrenamiento adaptativo, ¿vale? Que son una serie de micro tareas que se van desarrollando a partir de las dos primeras unidades. Y en la tercera unidad trabajaríamos el paisaje competencial, ¿vale? Esta distribución se iría repitiendo a lo largo de las 20 unidades, que aquí las vemos cómo va el avance. Es decir, en la 4 y en la 5 seguiría trabajando el entrenamiento adaptativo y en la número 6 se repetiría el paisaje, ¿de acuerdo? En los múltiplos de 3. En cada paisaje competencial vamos a trabajar 3 ODS, ¿de acuerdo? Por lo tanto, se va a ir repartiendo esos ODS que explicaba antes muy bien mi compañera Noelia por toda la solución, por todo el programa, ¿de acuerdo? Además, está bastante gamificado. Es una solución con diferentes paisajes competenciales que va gamificando y va enseñando un poco que el aprendizaje puede ser bastante más autónomo de parte del niño. Y al final, deja al profesor como ese enlace de enseñanza que al final es hacia donde caminamos en el mundo de la educación. Por lo tanto, esta solución digital no solo nos permite tener la capacidad de que el alumno al final trabaje diferentes contenidos, como en este caso para este webinar informativo estamos viendo cómo se pueden trabajar los ODS, sino que además le damos muchas otras destrezas que luego veremos cómo las analiza también nuestro apartado de analítica dentro de Proventi. Como vemos aquí, pues el alumno se va moviendo por el paisaje con un avatar, ¿vale? Que en este caso puede ir cambiando en una tienda virtual. Aquí vemos en el momento en el que va consiguiendo diferentes puntuaciones y conforme más puntos consigue, consigue también unas especies de gemas, de piedras, para que pueda canjearlas por rehacer niveles, intentar volver a hacerlo o cambiarle el aspecto a su avatar. Y esto también le da un punto gamificado que hace más atractivo el programa para el alumno, obviamente. Bien, primero voy a comentaros un poco todo lo que podemos encontrar, ¿vale? Y después ya pasaríamos a hacer una de las microtareas. Si vamos a Perfil Pro, ¿vale? Aquí es donde podríamos ver nuestro usuario, ¿vale? Nuestro código, en este caso sería el nombre, y la fecha en la que comenzamos. Además nos muestra nuestro avatar. Nos muestra nuestro desempeño, ¿vale? En la unidad en la que vamos, que en este caso estaríamos por la, como vemos aquí, en la del paisaje competencial, y las diferentes unidades en las que vamos a trabajar, ¿vale? Y lo que vamos a hacer. Luego, en el siguiente apartado tendríamos el historial, que básicamente se centra en ese desempeño que tenemos en las unidades. ¿Vale? Y si la hemos superado o no, en este caso hemos superado a las dos primeras con buena puntuación, como vemos aquí. 90 y 96. Y por ahora, al no haber terminado todavía todo el paisaje, estaríamos en 38. Y luego, por otra parte, tenemos el apartado de ajustes, donde podemos, pues bueno, hacer ese cambio de contraseña, personalizar nuestra barra y personalizar nuestro avatar, como he comentado antes, con la tienda. Además, si hay algún tipo de, bueno, de incidencia a la cual no se entienda muy bien que es lo que trabaja Pro, tenemos aquí una pequeña guía, ¿vale? Muy sencilla, muy instructivo, con las normas y la puntuación, donde podemos un poco entender más cómo funciona lo que va trabajando. Aquí vemos, por ejemplo, cómo trabajamos los 17 objetivos de desarrollo sostenible, los 17 ODS, y cómo se van distribuyendo por los diferentes paisajes, trabajando, repito, 3 ODS por cada paisaje. Vemos cuántas microtareas se compone el entrenamiento, cuántas microtareas se compone también el paisaje competencial, y bueno, nos explica un poco esos diferentes retos a los que va accediendo el alumno conforme va desarrollando el producto. También es importante señalar que trabajaremos esos cuatro niveles cognitivos de Bloom, que ahora veremos bien en la analítica, y también desarrollaremos las siete competencias del siglo XXI. ¿De acuerdo? Eso ahora lo veremos bien, cómo se exponen dentro del apartado de analítica. Bien, como os comentaba, vamos a comenzar a hacer, o a mostraros un poco, cómo ve el alumno el programa dentro de los paisajes competenciales, ¿vale? Le daríamos a iniciar, y lo primero que veríamos seríamos, aquí vemos la pantalla, y aquí vemos los tres objetivos de desarrollo sostenible que en este caso vamos a trabajar, ¿vale? Si pinchamos, nos explica muy bien en el primer paisaje competencial lo que vamos a trabajar, en este caso el fin de la pobreza, nos explica muy bien algunos datos, ¿vale? Un poco ponernos en contexto, ponernos en situación para poder trabajar ese ODS correctamente, y si vamos pinchando en los diferentes apartados de ODS, pues lo mismo, nos va explicando en este caso la de cero hambre, anteriormente el fin de la pobreza, nos da algunos datos para que el alumno se vaya informando de lo que va a trabajar y sobre lo que va a realizar esas actividades, esas microtareas, con ese feedback inmediato, ¿vale? De puntuación que le da el programa. En este caso, pues, estamos viendo también el de salud y bienestar. Son estos tres ODS que vamos a trabajar en el primer paisaje competencial, que en este caso sería la unidad número 3, ¿de acuerdo? Aquí vemos de nuevo nuestro avatar, y bueno, una especie de ver cómo vamos avanzando dentro de la tercera unidad, la puntuación que estamos obteniendo hasta el momento, los puntos que estamos consiguiendo para nuestra tienda virtual y las gemas que nos quedan, ¿vale? Si queremos ampliar, pues podemos darle aquí, ¿vale? A ampliar la pantalla y ya tendríamos lo que es el paisaje competencial. Aquí lo vemos muy gamificado, la verdad que es bastante sencillo para que el alumno pueda entrar. Y aquí veríamos que en cada uno de los círculos va marcando cómo las microtareas se van superando, poniéndolas en color verde o cómo en este caso no están siendo superadas con el color rojo. Si aquí pinchamos dentro de los círculos del paisaje competencial, vemos, como decíamos antes, los tres ODS que vamos a trabajar en el paisaje. Por lo tanto, si pinchamos encima, por ejemplo, el de pobreza, iniciaríamos la microtarea, ¿vale? Esto es lo que haría el alumno. Y lo primero que nos hace el programa, la solución pro para trabajar estos ODS, es explicarnos un poco en qué consiste esta microtarea que vamos a realizar, ¿vale? En este caso sería leer el texto que te presentamos sobre el ODS. Cuando finalice, se presentarán diferentes acciones o sugerencias que podemos realizar para contribuir en el día a día para conseguir las metas, las metas que proponen estos ODS. Entre las diferentes opciones, elija la que coincida con el ODS trabajado. Bastante sencillo para que el alumno pueda entenderlo bien a la hora de realizar la microtarea. Bien, una vez así el alumno le da, comienza a aparecer el texto, ¿de acuerdo? Comienza de esta forma que además hace que la capacidad atencional también se trabaje, porque va trabajando esa atención que necesita para ir leyendo y enlazando las diferentes frases para luego poder dar una respuesta sobre esos ODS que ha ido trabajando, ¿de acuerdo? Bueno, esto lo vamos a dejar aquí porque, claro, tarda un rato hasta que lo podemos leer entero y luego realizar la microtarea, pero esto sería lo que hace el alumno, lo que realiza el alumno, ¿de acuerdo? Así le va apareciendo dentro de la solución PRO y así va trabajando esos ODS. Ahora me gustaría centrarme en cómo nosotros vemos, cómo podéis ver el cuerpo docente, el mundo de la educación, cómo puede ver gracias a la solución PRO desarrollada por ProRentis y distribuida por IML Learning, toda la información de lo que hace el alumno, ¿vale? Esto nosotros lo tenemos en el apartado de analítica. Es importante saber un poco cómo funciona para poder leer esa información de forma correcta y sacarle todo el provecho. En un primer lugar tenemos lo que son los datos de clase, ¿vale? De clase general. En este caso, por ejemplo, hemos cogido la clase de cuarto de SOA, ¿vale? De un colegio y hemos sacado esos datos y aquí vemos cómo se va distribuyendo dentro de la analítica para que podamos, bueno, sacar esa información, ¿no? De lo que han trabajado los alumnos con la solución. Y en este caso, como decíamos, cómo hemos trabajado esos ODS, ¿no? En un primer momento nos viene este apartado de avance que simplemente puedes saber cómo va avanzando en las unidades. Además, te viene aquí el número de alumnos que van por las diferentes unidades. En este caso, en la unidad 1 tenemos dos alumnos en el grupo de clase y así sucesivamente, ¿no? Bastante sencillo de leer de primera. Luego, si vamos a lo que es el apartado de nota, nos da una puntuación, una puntuación que, bueno, nos sirve sobre todo para, como decía, saber un poco ese feedback inmediato de puntuación. Al final es una evaluación más sumativa, ¿no? El saber cómo van trabajando los alumnos. Y nosotros nos movemos en lo que es dentro de la analítica para poder identificar un poco esos rangos de destrezas que se están desarrollando con el potencial suficiente o no en una gama de colores. En una gama de colores que, bueno, aquí, por ejemplo, no aparece el rojo en esta captura que habíamos proporcionado, pero nos moveríamos con un primer color rojo en el cual la puntuación iría de 0 a 59 puntos, ¿vale? Nosotros ponemos ese 5,9, ese 6, ¿no? Porque esto todo va en base 10, por supuesto, un poco subiendo del 5 para, bueno, subir un poquito el nivel de exigencia que también es importante en estos cursos. Luego nos moveríamos de 70, perdón, de 60 a 79 en el color naranja, como vemos aquí, y luego para finalizar de 80 a 100 puntos, ¿de acuerdo? Entonces sería bastante intuitivo también para poder, bueno, identificar problemas. Al final, esto no nos marca un suspenso, un aprobado, sino simplemente nos alerta de algunas posibles destrezas que nos están desarrollando con todo el potencial que podrían hacer los alumnos en PRO, ¿vale? Por otra parte, en cuanto a lo que es la parte de evaluación, por así decirlo, formativa, una evaluación un poco más cualitativa, ¿vale? Que nos proporciona la analítica de ProGrentice en lo que es trabajar los ODS dentro de PRO, tenemos las destrezas, las diferentes destrezas que el alumno va desarrollando conforme va realizando las microtareas, tanto del entrenamiento como de los paisajes competenciales que antes os he estado enseñando. Entonces aquí tenemos arriba las diferentes destrezas, nos viene un cuadro, ¿de acuerdo? Y nos viene un porcentaje de logro de cada alumno, ¿vale? Por ejemplo, este sería el alumno con su código y su usuario personalizado, y este sería el nivel de logro que ha conseguido. Y al lado nos viene un nivel de referencia según lo que debería de llegar, según lo que debería alcanzar, según lo que ha trabajado. ¿Cómo leemos esto? Bueno, es muy sencillo, sería este alumno, en deslizar la vista, ha conseguido alcanzar un 37,5% de esta destreza, pero debería de haber llegado a un 45,8% según lo que ha trabajado en el programa, ¿de acuerdo? Así sería como leemos nosotros este dato. La verdad que es muy sencillo, muy intuitivo y muy bueno para poder desarrollar después con el tema de, como vamos a ver, los niveles de Bloom, los objetivos de aprendizaje, poder diagnosticar algunos problemas. Y la verdad que es una información muy valiosa que nos viene precisamente de poder trabajar de otra forma, como nosotros ponemos en jaque, estos ODS, estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, junto a otras muchísimas destrezas que desarrollamos dentro de ProGrentis, y en este caso también junto a IML Learning. Bien, luego la otra parte también de evaluación formativa, perdón, serían las competencias, nos viene con una puntuación, una tabla también, con el igual, funciona exactamente igual, porcentaje de logro y referencia, y además esa gama de colores como los semáforos, de rojo, ámbar o naranja y verde, también muy sencillo, y bueno, las diferentes competencias del siglo XXI que vemos que están trabajando. Por otra parte, una de las novedades es muy importante saber que nosotros trabajamos con la taxonomía de Bloom, como también estábamos mencionando antes. En esta solución en Pro, la base básicamente es paisaje competencial, ODS y taxonomía de Bloom, es por lo que nos movemos. Por lo tanto, cogemos cuatro niveles de la taxonomía de Bloom y los vamos analizando de la misma manera. Esto es una información súper valiosa para el docente, para que pueda ir relacionando destrezas, la taxonomía de Bloom, cómo se va desarrollando, y seguidamente, que lo vamos a ver aquí, los objetivos de aprendizaje. Nos movemos con un anclaje curricular para poder poneros ahí esos objetivos de aprendizaje, y además también os proporcionamos el mismo formato para que no haya dudas, no haya problemas, el mismo formato de la tabla, el porcentaje de logro y el porcentaje de referencia. Por último, tenemos el nivel de los índices, del IPD, el índice de productividad digital, como decimos, es un poco la fórmula que marca ese ritmo de trabajo del alumno, cómo va desarrollando el ritmo. Por lo tanto, de una manera natural, conforme vaya trabajando en Pro, su ritmo, su IPD, va a ir aumentando. Por lo tanto, ¿qué nos aporta esta tabla? Pues la unidad por la que va, un IPD inicial, es decir, un ritmo de trabajo que tenía inicialmente, y de forma natural lo ha ido mejorando. Por lo tanto, nos da un porcentaje de mejora. Además, el programa nos da, a modo de guía, una referencia en la unidad 10 y una referencia en la unidad 20, que sería la última que desarrolla dentro de la solución Pro. Y por último, nos marca un nivel de excelencia para poder saber a aquellos alumnos que han trabajado a un ritmo superior del que se le esperaba. ¿De acuerdo? Además, lo último que nos da también Pro, en este caso, con ProGrenti, serían las palabras efectivas por minuto, las PEM, como vemos aquí. Y nos la mide exactamente igual que las IPD. Vemos que, de una manera natural, esas palabras efectivas por minuto, que se han ido leyendo, que se han ido desarrollando dentro de las microtareas, tanto del paisaje competencial como del entrenamiento adaptativo, las ha ido midiendo y también nos ha dado un porcentaje de mejora. ¿De acuerdo? Esto sería toda la información que podemos obtener dentro de la analítica. ¿Vale? Y bueno, pues resumir un poco, porque ya se nos acaba un poquillo el tiempo. Hemos visto, gracias a mi compañera Noelia, qué son los ODS, nos hemos situado un poco en el contexto. Hemos visto para qué es necesario trabajarlos dentro del aula, por qué necesitamos trabajar esos ODS y, sobre todo, hacerlo de una manera innovadora, como propone ProGrenti. ¿Cómo lo hacemos nosotros? ¿Vale? Con esos paisajes de aprendizaje, con ese... Además, ya os comentaba mi compañera Noelia, que os lo vamos a proporcionar dentro de... para todos los que os habéis entrado dentro de este webinar informativo. Luego, por otra parte, os he explicado esa solución de PRO, todo lo que podemos ver, todos los apartados y, además, lo que hace el alumno. ¿Vale? Recuerdo que hemos visto exactamente lo que se le muestra al alumno. Y, por último, un apartado que yo considero el más importante dentro de la solución, que es poder sacar toda la información que tenemos de esta herramienta y, al final, relacionar todos esos trabajos que hemos visto de los ODS, cómo trabajarlos, cómo lo hacemos nosotros, sacar toda esa información. Y es a modo de analítica. ¿Vale? Con toda esa información de destrezas, competencias, objetivos, índices. ¿Vale? Además de la puntuación, por supuesto, que también nos marcaba el camino para poder identificar algunos problemillas que puedan surgir en PRO. Y, por nuestra parte, esto sería todo. Muchísimas gracias por haber estado dentro de este webinar informativo. Aquí tenéis nuestras redes para que nos podáis seguir, escribirnos. Además, pues, bueno, dentro de lo que es la asesoría pedagógica, estaremos encantados de recibirles. Y cualquier cosa, pues, información que queráis conocer, podéis poneros en contacto. ¿De acuerdo? Daniel, no sé si me escuchas. En un principio, si tenéis alguna duda, podéis decirla en el chat o lo que queráis, alguna pregunta. Por nuestra parte, esto sería todo. Así que muchísimas gracias. Dejo de compartir pantalla. Y gracias por escucharnos. Hola, Daniel. No sé si me escucháis. ¿Daniel, Noelia? Sí. Si hay alguna pregunta, ¿vale? Vale. Bueno, concretamente, de momento hay una, a ver si se anima alguien más. Noelia, ¿para qué niveles educativos están pensados los canvas? Los canvas, o los paisajes de aprendizaje más en concreto, este que hemos presentado, está dirigido para la ESO, ¿vale? Para los niveles de ESO, en concreto, más para cuartos de ESO. Pero también se puede adaptar y orientar para otros niveles, porque también hay diferentes paisajes de aprendizaje para diferentes niveles. Sí. En este sentido, también comentaros, como decía Noelia, este paisaje en concreto que os hemos presentado está diseñado para secundaria. Tenemos paisajes de aprendizaje, igual que proyectos de comprensión y escenarios funcionales de aprendizaje. Es decir, otros materiales curriculares para trabajar por proyectos. A los que son, obviamente, clientes de IME Learning y clientes de Preventive, pues están disponibles todos. Pero, bueno, podemos dar a quien esté interesado como un listado de los proyectos que tenemos diseñados a día de hoy. Porque no paramos de diseñar nuevos proyectos con esta fórmula que os ha mostrado Noelia. A ver, ¿hay alguna pregunta interesante para Daniel o para Noelia? Dice, ¿hay adaptación de este material para personas con necesidades educativas especiales? Hola. ¿Me oyes? Daniel, Noelia. ¿Me oís? ¿No respondéis alguno? Sí, sí, sí. Ah, vale, vale. No sabía si lo tenía conectado. Estamos trabajando también para adecuar esa necesidad de educativas especiales y recrear o producir materiales específicos para estos alumnos, ¿vale? Pero siempre hay actividades de estos recursos que tenemos que sí se adaptan. Claro que hay material. Después otra pregunta. ¿Se podrían trabajar los ODS en primaria? Bueno, creo que lo has contestado ya antes, Noelia. Lo hemos dicho, efectivamente tenemos proyectos para todas las etapas y todos los niveles, para primaria también, donde están esos proyectos pedagógicos, tienen vinculación para poder trabajar los ODS. Y luego, ¿podría relacionarse con las tres R's? No sé si lo de las tres R's, si Daniel o Noelia sabéis a qué se refiere, y si no le pido a Mireia que nos concrete. Sí, por favor, concreta lo de las tres R's. Eso de las tres R's, porque no sabemos muy bien a qué te refieres, Mireia. A ver si nos dice... Ah, vale. Reciclar, reutilizar y reducir. Sí. Esas son las tres R's, Noelia. Sí, 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 pues por supuesto que sí se podían trabajar y relacionarse con eso, porque justo como es dentro de los ODS que se proponen... Sí, 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 exacto. Me ha dicho que ya explicaste la relación. Te estoy leyendo ahora, Mireia, ¿vale? Todo esto es el ciclo que podemos hacer y sí que se puede relacionar con esas tres R's que tú mencionas, Mireia. Sí, al final, un poco el proyecto que ha mostrado Noelia, lo que hacemos es vincular diferentes aspectos, ¿no? Las actividades con los objetivos de aprendizaje, con los ODS, con las competencias, incluso algunos de ellos con las destrezas que se trabajan específicamente en Progrenti, y por lo tanto también se podría generar esa relación con estas tres R's, ¿no, Noelia? Sí, exacto. De todas maneras, Mireia, como dices ahí, quizás ya explicasteis la relación, cómo os vamos a enviar a los que os habéis suscrito a este webinar. Os vamos a enviar ese proyecto de ejemplo para que podáis tenerlo y lo podáis trabajar con vuestros alumnos si queréis, ahí lo podéis ver. Bueno, pues, nada, ya creo que ya no hay más cuestiones, así que nada, Daniel, Noelia, si queréis ya despediros. Deciros pues solamente, pues muchísimas gracias por estar ahí acompañándonos y pues gracias de nuevo. Y ha sido un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias por todo. A vosotros. Gracias, gracias. Muchas gracias.